Para derivar una función secante donde al ángulo lo nombramos como u, vamos a utilizar esta fórmula que son tres factores y para poderla utilizar necesito conocer el ángulo u y su derivada, ya que aquí está secante y tangente porque eso siempre va a ser así, entonces para este caso el ángulo es esta parte, u sería x al cuadrado y su derivada vamos a poner aquí, su derivada sería x a un exponente, se baja el exponente numérico, se pone la x y le quitas uno, dos menos una es uno y el uno no se escribe, así que así lo dejamos, el uno cuando es exponente obviamente ok, ya tenemos eso, nada mas derivando, entonces nada mas hay que sustituir la deriva de esta función, de una función secante es poner también otra vez secante pero el ángulo u, que es este, es x al cuadrado yo se que si es secante, es secante pero con otros factores que más sigue, tangente, de que ángulo, también de u, que es x al cuadrado cerramos este factor y bueno, el último sería derivada de u, que sería 2x así que lo ponemos aquí, 2x ya tenemos los tres factores, nada mas hay que ordenar el resultado primero se pone este tipo de factor que no es función trigonométrica antes que estas dos, entonces ponemos 2x y por orden primero ponemos tangente y luego secante ok, ese es el resultado para poder derivar esta función, observamos que esta multiplicada por 1-3 pero como es un coeficiente, recordemos que la derivada es dejar ese coeficiente igual y multiplicado por la derivada de la función así que, ahorita este no me va a afectar en nada entonces para derivar una secante tengo que saber quien es u y u es esta parte así que u es x a la 5 entre 4 y su derivada ok, antes de derivar vamos a separar la parte de la fracción de la x ok, entonces pasa lo mismo que aquí esta un coeficiente multiplicando una función de x y que pasa en la derivada de esta función dejamos el coeficiente ahí y lo multiplicamos por la derivada de la función que en este caso x al 5 x a la 5 se baja el 5 se deja la x y se le quita 1 entonces queda así ok nada más hay que multiplicar el 5 por un cuarto para poder multiplicar las fracciones le ponemos un 1 para que se vean iguales bueno entonces 1 por 5, 5 4 por 1, 4 recuerden que las fracciones se multiplican así aquí también tiene un 1 abajo si quieren podemos dejar la x arriba o bueno lo dejamos mejor aparte pueden multiplicar los 3 yo nada más multiplique los números ok, esta es la derivada de u ok, ya tenemos u y u' por lo tanto ya puedo encontrar la derivada de esta función así que sustituyendo la derivada de la función va a ser igual a dejar este número menos 3 multiplicado por la derivada de todo esto cuál es la derivada de secante es toda esta fórmula es primero poner secante de u u vale x a la 5 entre 4 y lo que multiplica vamos a poner aquí un paréntesis aquí multiplica tangente de u que es x a la 5 entre 4 y falta multiplicarla por la derivada del ángulo que es todo esto así que vamos a borrarlo para tener espacio 5 cuartos ok entonces aquí abro un paréntesis y va la derivada de u que no sabía que aquí está de hecho es 5 cuartos de x a la 4 ok, cerramos este y este estas son funciones trigonométricas no puedo multiplicarla por estos números pero el menos 3 si puede multiplicarse por este así que reacomodando el resultado vamos a dejar más espacio ok entonces el resultado simplificando le ponemos un 1 abajo menos por más menos 3 por 5 15 1 por 4 4 ok ponemos de x a la 4 y ya nada más acomodamos estos por orden vamos a poner primero tangente secante de x a la 5 entre 4 por secante de x a la 5 entre 4 ok y este es nuestro resultado siguiente ejercicio en este caso el ángulo de la función secante es una raíz por lo tanto yo no sé derivar una raíz tengo que buscar una equivalencia y yo sé que esto se puede representar como x a la 1 medio ¿por qué? porque recuerden que toda raíz el exponente que va adentro que es un 1 va arriba y como es raíz cuadrada este 2 va acá abajo es una equivalencia de raíz a un exponente fraccionario eso es de álgebra no hemos derivado nada más hicimos un cambio pero con este cambio yo ya puedo derivar ¿cómo se deriva esto? se baja el exponente aunque sea fraccionario se baja se pone la x y a este exponente se le quita 1 pero recuerden que cuando son fracciones el 1 se va a escribir con el mismo denominador de aquí entonces vamos a ponerle un 2 también pero arriba un 2 porque 2 entre 2 es 1 y de esta manera es más fácil hacer la diferencia ponemos el mismo denominador a uno le quito dos nada más me queda uno negativo por lo tanto la solución aquí quedaría un medio de x y todo esto nos salió a la menos un medio entonces recordemos que el negativo significa que la x no va arriba sino para quitarle esto tendría que ir abajo así que la ponemos aquí y ya no está aquí arriba multiplicando el un medio sino va abajo con el 2 y que significa este un medio así como nos cambiamos de raíz a exponente de exponente fraccionario se puede volver a raíz así que escribiendo todo esto este x a la un medio lo ponemos como raíz cuadrada de x entonces la derivada de u es todo esto ya simplificado volvemos al problema ya tenemos u u' nada más hay que sustituirlos la fórmula es secante de u secante u raíz de x que multiplica la función tangente de u que es raíz de x y se multiplica por la derivada de u que es todo esto ya simplificado bueno vamos a borrar para tener espacio que es esto ok u' nos salió 1 entre 2 raíz de x ok nos salió 1 entre 2 raíz de x multiplicando para poder multiplicar esta es fracción estos no le pongo un 1 abajo multipliquen todos los de arriba entre todos los de abajo me va a quedar bueno primero pongo tangente y luego pongo secante ya que esto por 1 pues nada más van a quedar estos 2 y abajo es este por este 1 1 por esto va a quedar 2 raíz cuadrada de x y este es el resultado